el empate de Gualdor Ponce, Rodrigo Astudillo, Orma Sábal, por acá está Yuri Saharita, por dentro está el matador, el matador y el empate, el matador y el empate, el matador y el empate, el empate, el empate, el empate de la U, el matador de la U, el matador de la U, El matador eterno a Tudillo Para Ormazábal que ya lee Que puede venir la posición Deja pasar muy bien el sombre en la U Entra con tranquilidad y el matador de siempre Se puso nervioso para liquidar a Marcelo Salas Qué calidad técnica Muy bueno lo de Ormazábal Queda pasado González También es bueno lo de Valenzuela Que le hace una suerte de pantalla Y define con una ploma, con una calidad Con una tranquilidad el de siempre José Marcelo Salas Menina Y se nos va a poner bonito el partido Señoras y señores Suazo en los 10 para los salvos